Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muldi y como siempre un abrazo y un saludo para todos en el día de hoy vamos a ver la segunda entrega de las 28 reglas de oro de William Gamm en el día de ayer vimos la primera entrega de las reglas de William Gamm y hoy vamos a completar las 28 reglas vale aclarar que en el video de ayer por algún motivo en el momento de la edición he borrado dos de las reglas de las primeras 13 que son las 7 y las 11 así que las vamos a ver en el día de hoy y continuaremos con el resto para terminar con la clase de las reglas de oro de William Gamm así que amigos no siendo más empecemos ok amigos aquí estamos nuevamente y como les estaba explicando si no has visto todavía la primera parte de las 28 reglas de oro de William Gamm aquí arriba está el enlace para que vean en la primera parte es fundamental para poder seguir con la explicación de esta segunda parte ok bueno empecemos con la regla número 7 y es opere solamente en mercados activos y solo opere en mercados líquidos esta es una regla muy pero muy importante amigos tienen que tenemos que todos revisar muy bien cuando vamos a invertir recuerden que yo he dado muchas veces esta sugerencia y es que cuando vean una moneda que alguien le dice miren vamos a invertir esta moneda vamos a buscar unas operaciones en esta moneda busquen los volúmenes diarios de esas monedas porque ahí vamos a ver cuál es la verdadera fuerza de liquidez que tiene este mercado en particular cada moneda contra Bitcoin o contra Ethereum o contra cualquier otra moneda tiene su propio mercado y para saber la liquidez de ese mercado tienes que ver los movimientos y uno de los de la fuerza que puede uno apreciar en el movimiento del mercado estar en los volúmenes diarios de esa moneda ok en los volúmenes diarios vas a ver la liquidez de ese mercado así que muy atentos y por favor revise muy bien esto porque entrar en una posición en un mercado que no tiene liquidez nos puede llevar a grandes pérdidas porque después no vamos a conseguir la subida se nos va a caer el mercado posiblemente no conseguimos ni siquiera una contraparte para cerrar nuestras operaciones y puede ser inclusive bastante bastante negativo así que muy atentos a esto entren en mercados con liquidez para que las operaciones se cierren rápido y en los precios que nos conviene en la 11 nos decía el dinero extra de las operaciones exitosas se deben colocar en una cuenta separada y bueno esto es una bastante subjetiva esta es una percepción que tenía nuestro amigo William Gann pero puede ser útil si queremos mantener separadas las ganancias de nuestra cuenta de trading pero no hay que explicar mucho esto simplemente es una sugerencia de poner nuestras ganancias en una cuenta separada a la cuenta de trading ok para saber cuáles son las ganancias la 14 y empezamos con las de hoy es nunca salga del mercado porque ha perdido la paciencia ni tampoco entre a este porque las ansias de esperar han sido demasiado yo voy a hacer un análisis voy a tratar de explicar esto paulatinamente porque muchas veces pasa que las personas están intentando ingresar a una operación y el mercado no está dando las condiciones y las ansias de poder entrar al mercado la necesidad de estar participando un poquito así como el fomo de la operación de ganar hoy quiero ganarme el 5% y estoy buscando de mercado y no encuentro señales y empiezo a volverme más menos los filtros míos empiezan a desaparecer empiezo a volverme menos exigente empiezo a ver ah bueno pero entonces no está tocando esta pero posiblemente va a devolverse aquí porque está cerca de esta zona y empiezas a hacer concesiones simple y llanamente porque quieres ingresar al mercado porque las ansias de ingresar al mercado son tan altas que no controlamos y cometemos unos gravísimos errores que nos hacen muy nos salen muy pero muy caros así que nunca que nunca entremos por ansiedad nunca entremos por las ganas de jugar por las ganas de entrar por las ganas de participar por las ganas de invertir hay que entrar con las reglas definidas de nuestro sistema y solo ellas nos van a decir cuándo y cómo entramos y si las condiciones no se dan en un día no operamos así de sencillo tenemos que esperar y ser pacientes esto es un juego es un método esto es una forma de vida de inversión en la que todos tenemos que ser muy pacientes y muy profesionales para tener éxito si quieres diferenciarse entre los 90% de las personas que pierden los mercados y el 10% en las que ganan estas son una de las claves para el éxito ser paciente y entender que los sistemas son los que van a determinar nuestras entradas no nuestras emociones y por cierto dice también que no se salga del mercado porque ha perdido paciencia esta es otra explicación pero a la inversa estamos en el mercado la posición no sube ni baja las pérdidas no son malas pero queremos no estamos ganando estamos en una pequeña pérdida o una pequeña ganancia y llevamos así unas 40 unas no sé 20 30 horas desde que entró la operación y el mercado sigue lento pero tenemos unas pautas definidas dentro de nuestro sistema y la impaciencia se apodera del trader y cierra la operación o si por el contrario tiene usted unas 2 horas o 3 horas y la impaciencia de que el mercado no se movió también lo hace cerrar ese tipo de estrategias ya depende de tu sistema pero ese tipo de decisiones es terriblemente negativas y pueden causarles bastantes pérdidas si cometen esos errores así que no hay que desesperarnos hay que seguir completamente nuestras reglas 100% no entrar o salir del mercado por paciencia por perder la paciencia 15 evite tomar pequeñas ganancias y incurrir en grandes pérdidas esa la veíamos el día de ayer si nosotros buscamos pequeñas ganancias siempre que ingresamos al mercado y después tenemos un stop loss bastante alto que nos ocurre que va a ser va a ser un juego de tontos porque una sola pérdida va a borrar 10 ganancias así que esto es bastante bastante no recomendable y creanlo no pasa mucho en los traders de pronto alguno de ustedes se familiariza con esto que voy a decir pero es más fácil obviamente ganar 1% todas las veces y seguramente muchos de ustedes van a ganar muchas veces 1% pero después cuando las cosas empiezan a salir mal y nos damos cuenta de que la paciencia empieza a perder queremos esperar a ver si nos ganamos el 1% y cuando queremos ver o quieren ver están en 12 en 12 13% de pérdidas y han borrado todas las buenas ganancias que habían tenido durante casi 10 o 12 operaciones esto es no recomendable en lo absoluto hay que saber muy bien los ratios para dividir claramente cuáles son los porcentajes de ganancia y pérdida si es de 1 a 5 si es de 1 a 1 si es de 1 a 2 hay que saber eso muy claro hay que saberlo muy claro antes de empezar la operación y nunca romper esas reglas no es recomendable coger pequeñas ganancias y grandes pérdidas siempre tiene que haber una relación entre el stop loss y el take profit positiva de hecho se recomienda al menos el 1.5 es decir que por cada digamos si tienes vas a perder 2 dólares que tú ganes al menos 3 dólares ok así que eso es es un consejo muy útil así que hay que estar muy pero muy atentos a eso muchachos muy pero muy atentos nunca cancele un stop loss después de haber abierto la operación completamente de acuerdo con esta regla y creo que debería ser algo lógico para muchos de los traders que hoy nos escuchan y es porque tenemos que basar nuestros stop loss siempre siempre en las reglas de trading las reglas que ya tenemos definidas en nuestra estrategia que pasa que si nosotros cancelamos un stop loss que ya habíamos definido podemos incurrir en grandísimas pérdidas por el error de evitar perder muchas personas cuando el precio se acerca al stop loss lo quitan porque sienten que el precio se puede recuperar y esto aunque ocurra tienes que dejar el stop loss en esa zona porque el te va a salvar de muchísimas grandes pérdidas en el tiempo hay que ser paciente las que se pierden se pierden las que se ganan se ganan la intención es ganar más de las que se pierden y cuando se ganan las mismas que se pierden también estar en ganancia por eso recomendaba un ratio al menos de 1 a 5 ok 17 evite entrar y salir del mercado con demasiada frecuencia yo les comentaba de la clase de ayer que uno de los consejos que más me ha servido en la historia del trading en mi carrera profesional es que entre menos tiempo esté en el mercado mejor cuando no estás en el mercado no tienes riesgo de perder la mejor forma de estar seguros es no estar en el mercado nosotros entramos al mercado solo cuando las operaciones están claras definidas y todo está a nuestro favor todas las posibilidades las ponemos a nuestro favor ese es el momento más adecuado de que nosotros podemos ingresar al mercado ¿qué pasa? que hay traders que como la misma ansia que hablábamos ahorita quieren entrar quieren ganar ganar y sobre todo cuando están ganando entran más y más y esto puede llevar a perder todas las ganancias y incurrir en grandes pérdidas así que es mejor operar dos veces al mes y ganar 30% o 10% o 5% o 20% que operar 100 veces y ganar 30% 5% o 10% es mejor con dos buenas estar en el mismo porcentaje que con 100 eso y sobre todo porque vas a tener demasiado muchísimo menos estrés entonces esperar las buenas esperar las seguras es la recomendación 18 esté dispuesto a ganar dinero de ambos lados del mercado GAN operaba en otro tipo de mercado no el de las criptomonedas aunque sé que algunos de los que me escucha aquí operan las criptomonedas de pronto en contratos por diferencia o en opciones binarias entonces si se puede beneficiar de las tendencias lo que nos dice aquí nuestro amigo GAN es que hay que operar el mercado cuando está al alza al alza y cuando está a la baja a la baja elemental solamente pero en el mercado de las criptomonedas ganar a la baja todavía es complejo para muchas personas a menos de que tengas un contrato por diferencia no va a ser posible ingresar a la baja así que hay que estar muy atentos a eso pero es una regla bastante lógica y bastante recomendada nunca compres o vendas solo porque el precio sea bajo alto aquí estamos tratando de evitar volvernos adivinos una moneda puede bajar y eso no por ende quiere decir que vamos a comprarla inmediatamente hay que saber definir los puntos de soporte claros en la gráfica para poder determinar si es un punto bueno de compra no porque ha bajado mucho la voy a comprar ahora si no hay no hay un punto de relación es decir están mínimos históricos o están máximos históricos no sé cuando comprar o vender o cuando es la resistencia o el soporte entonces tenemos que esperar que hay una confirmación de estos puntos con un retroceso con un volumen que muestre que ya ha llegado a un soporte o a una resistencia pero no se vuelvan adivinos no salgan o entren pensando que ya está muy barata entonces la compro porque puede seguir cayendo de hecho si viene cayendo lo más probable es que siga cayendo hasta que demuestre lo contrario así que muy atentos a esa regla porque muchos caen en ese error de tratar de adivinar donde va a ser la corrección 20 tenga cuidado con la piramidación aquí stop paréntesis que es piramidación vamos a mirar que es la piramidación antes de poder entender estas dos reglas que nos trae nuestro amigo siempre me pone en aprietos porque la piramidación es un tema bastante complejo y no me gustaría enseñarlo en esta etapa del curso pero debo explicar qué es piramidación para poder entender estas dos reglas que vamos a mirar entonces yo traigo una gráfica y la vemos en esta zona y la piramidación es una teoría una técnica que ejecuta de esta forma cuando ingresamos en una tendencia alcista creamos nuestra orden inicial la vemos en esta zona y hay unos traders que les gusta hacer algo llamado piramidación o parameding sorry ahí ya me confundí con el inglés piramidación y lo que vamos a hacer es lo siguiente cada vez que ingresamos al mercado en una operación en tendencia y la operación sigue positiva cada corrección que hace el mercado y da un nuevo punto de entrada como venimos ganando y la tendencia se mantiene aumentar nuestra posición es decir ingresar más dinero al mercado y agarrar cada impulso y agarrar cada impulso esto se llama piramidación escalar nuestra operación la escalación escalar nuestra operación ok entonces que ocurre que estos sistemas se utilizan en los mundos financieros y son muy conocidos ahora GAN nos dice en sus reglas tenga cuidado con la piramidación desde luego que si es un tema bastante riesgoso y requiere en una etapa se requiere que el trader esté en una etapa más avanzada para poder intentar este tipo de estrategias son avanzadas de trading la piramidación en el momento equivocado dice la piramidación solo debe aplicarse una vez que el precio haya cruzado los niveles de resistencia o los niveles de soporte una resistencia o un soporte importante pueden ocasionar que el precio rebote incluso que cambie la tendencia volvamos a la gráfica y explico esto nuestro amigo GAN nos dice espere que el precio suba aparta rompa la resistencia y entonces puedes comprarlo si la compras antes si si viene con una operación positiva y va subiendo va subiendo y ves que está cerca de esto y dice bueno va a seguir subiendo voy a comprar aquí error es lo que nos está diciendo hay que esperar una confirmación de ruptura un pullback una nueva confirmación para poder seguir haciendo la piramidación a él le ha gustado la piramidación por lo que vale la pena que se entienda de esa forma él nos recomienda que la piramidación es bastante peligrosa y nos dice que no se haga la piramidación en el momento equivocado hay que estar muy atentos a la piramidación pero para ello hay que saber de piramidación y nuestra estrategia tiene que tener algo de piramidación si nuestra estrategia no tiene piramidación estas reglas quizás no te sirvan en este momento ahora la 21 dice la piramidación puede ser muy rentable en el momento adecuado seleccione mercados con una fuerte tendencia alcista a la hora de comprar y con una fuerte tendencia bajista para vender en corto es decir que nos recomienda que la piramidación se haga pero se haga solo en los mercados con una altísima y fuertísima tendencia eso para las personas que van a hacer piramidación ahora yo me imagino que muchos de ustedes van a ir corriendo a revisar que es piramidación como yo me beneficio de ella seguramente tendremos un video en mi canal de como se hace vamos a pasar a la regla número 23 y dice nunca cambie su posición sin una buena razón cuando realice una operación hágalo por una buena razón de acuerdo con alguna regla definida ahí la puse en amarillo resalté la puse con línea abajo una regla definida por lo tanto no salga a menos que haya una indicación definitiva que cambie la tendencia dice nunca cambie su posición sin una buena razón la razón es lo que venimos hablando las razones tienen que existir en todas las operaciones en todas sobre todo en el trading y si no tenemos las reglas definidas vamos a incurrir en errores vamos a perder hagan las reglas de trading todos los posibles escenarios planteenlos antes de ingresar a la operación sean juiciosos con su sistema con su estrategia y verán los resultados si algo está fallando en tu estrategia es fácil identificar qué es y empezar a corregirlo hasta que la estrategia sea exitosa no necesariamente tienes que ingresar el mercado con dinero real puedes anotar el precio de entrada y el precio de salida en un cuaderno hacerlo lo que llaman el paper trading el hacer trading en el papel y probar así tu estrategia lo que llaman el back testing y hasta que la consolida hasta que te sientas seguro y confiable de que todas las reglas funcionan pero si vas a cambiar tu posición sin una buena razón vas a entrar en riesgo y sobre todo que nos dice que hagamos solamente un cambio de tendencia con una buena razón es decir con una regla definida en nuestra estrategia una regla definida en nuestra estrategia por eso puse el definido y lo resalté definamos nuestras reglas para ser mejores traders en la vida tenemos que tener buenas reglas de trading y seguirlas como profesionales como si fueran sagradas porque de eso depende nuestro éxito en el mercado 24 evite operar después de largos periodos de éxito debe mantener un programa de negociación disciplinado y planificado volvemos a la planificación y a la disciplina si usted está operando y está teniendo una buena racha de operaciones positivas y ha llegado al fin de su trading o ha llegado al objetivo máximo que usted tiene planteado para ese día cierre las operaciones quédese hasta ahí y no se mantenga abriendo más operaciones porque puede arrepentirse de y inclusive perder un día ya ganado es como como en el blackjack que mucha gente dice no te abras con dos reinas porque tienes un 20 casi ya es listo es decir si estás en el mercado en este momento ganado no necesariamente tienes que seguir operando porque posiblemente incurras en errores que te van a causar una pérdida mayor o perder todas las buenas ganancias de ese día así que es mejor seguir una regla una disciplina tener unos objetivos claros una vez cumplidos esos objetivos cerramos y seguimos hacia el nuevo día de trading y vamos a dormir contentos ese día y muy alegres vamos a levantarnos a seguir buscando mejores oportunidades ok vamos a seguir entonces la 24 dice evite operar después de largos periodos de éxito ya lo decía la 25 no intenta adivinar los máximos y mínimos del mercado deje que el mercado lo muestre que realmente ha alcanzado un máximo o un mínimo lo decíamos en otra regla muy similar busque solamente esperen a que el mercado les diga que es el máximo y que es el mínimo él va a dar un pullback va a mostrarte una corrección va a incrementarse los volúmenes muchas personas van a vender ese momento se va a hacer muy notorio y lo vamos a ver y a identificar podemos inclusive escribir la regla esa para saber estos máximos y mínimos y cómo lograr identificarlos 26 no siga el consejo de un ciego solo confía en el consejo de otro trader cuando esté 100% seguro de que el sistema de trading de esta persona funciona esto es elemental no se puede seguir a cualquiera que te diga compren vendan a muchas personas ahí en los foros dicen no compremos este es que compré porque un muchacho en el foro me dijo que fulano que tal esto puede llevarte a cometer gravísimos errores haz tu propio análisis de trading y si vas a seguir a otro trader que sea confiable que tenga una experiencia que puedas corroborar que inclusive puedas ver algo de sus señales de su sistema que veas sus rendimientos antes de seguirlos y de poder tu dinero en esas inversiones 27 reduzca las operaciones después de la primera pérdida nunca aumente esta es una regla que le ocurre a muchas personas y es que una vez pierden una operación que pusieron supongamos entré con 200 dólares y perdí el 10% entonces tengo otra oportunidad de ingresar al mercado en vez de poner 200 pongo 400 porque quiero que la ganancia borre la pérdida anterior y me dé una ganancia adicional algo parecido así como una Martín Gala que es una operación bastante bastante que yo no recomiendo bastante riesgosa no nunca hagan ese tipo de estrategias que van a terminar perdiendo todo su capital si no es más de lo que realmente ustedes tienen y van a endeudarse por ese tipo de estrategias así que yo les recomiendo siempre que empiecen a haber unas pérdidas en vez de aumentar el capital como dice GAN redúzcalo y la razón es porque posiblemente el día de trading ese día en particular su sistema no va a funcionar correctamente o posiblemente el día no esté en las mejores condiciones para operar y en vez de aumentarlo lo disminuimos para minimizar pérdidas en caso tal de que éstas se den ok es muy muy interesante y muy importante seguir ese tema y en la 28 dice evite equivocarse al entrar y equivocarse al salir o entrar correctamente y salir mal que quiere decir con esto que si tenemos un sistema obviamente una estrategia nosotros somos humanos y nos podemos equivocar podemos haber entrado al mercado creyendo que todo estaba bien y cuando entramos nos dimos cuenta que me equivoqué al entrar porque no miré es que yo pensé que estaba en esta zona pero está en otra zona y cometí un error normal todos cometemos errores que ocurre ya me equivoqué una vez al entrar no me equivoco al salir es decir ahora que estoy adentro busco las condiciones de mi estrategia para salir pero si me salgo a la loca o por un impulso por el error me vuelvo a equivocar y puedo que cometa doble error lo mismo que al entrar correctamente y salir mal es decir entré bien todo en el sistema pero después me equivoco al salir porque esto equivoco equivale a cometer doble error así que muy atentos a este tipo de errores no caer en en la desesperación y mucho menos en la confusión cuando se comete un error sino que poner la mente fría y ahora solucionar el problema como unos profesionales que ya todos ustedes son ok amigos esas fueron las 28 reglas de oro de nuestro amigo William Gann y espero que les haya gustado si son nuevos en el canal no olviden suscribirse darle like contenido como este sale todas las semanas un abrazo muchachos hasta la próxima no olviden suscribirse